Campañón, el que vuelve a montar la izquierda contra Vox, en esta ocasión en Baleares, con insultos de todo tipo al presidente del Parlamento, Gabriel Lecén, tanto dentro como fuera de la Cámara. ¡Multo nazi! ¡Multo nazi! ¡Multo nazi! ¡Multo nazi! Con los ultras... ...fascista, fón, cómplices de agresores sexuales. Es que hemos visto a un fascista haciendo cosas de fascistas, a que los fascistas ocupen las instituciones. Son infraseres y como tal se comportan, ante una persona que lo único que intentó hacer es cumplir la ley de neutralidad parlamentaria ante las imágenes sacadas por parte de las integrantes socialistas de la mesa, que por cierto se correspondían a una tal Picornel, conocida como la pasionaria mallorquina y por ordenar matar a 70 personas. Estos y no otros son los ídolos de la izquierda, que por cierto no se manifestó en ni una sola ocasión ante los abusos a menores en Baleares que la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, ocultó. Lecciones de esta gentuza ni una, Menos aún cuando la propia Armengol sigue pasándose la ley por el arco del triunfo como volvió a demostrar ayer mismo. Por el artículo 71.3, por alusiones personales, solo quiero decir... Tiene un minuto, señor Figaredo. Un gobierno que cree que la clase media de España está formada por aquellas personas que cobran el salario mínimo... Los socialistas están nerviosos como nunca, porque por fin hay un partido político en España que les planta cara de verdad, consiguiendo ahora abrir la causa contra Mónica Olta por encubrir los abusos de su marido en Valencia y poniendo al PSOE en su sitio, como hacían Rocío Demer y el vicepresidente de Aragón, el líder de Vox en la región, Alejandro Lolasco, con Félix Bolaños. Lo que pasa es que no me va a callar la boca ni a pedradas. Eso es lo que le pasa. Muy bien. Oiga, le traigo también como ministro de Presidencia y como ministro de Justicia el informe del Consejo Consultivo de Aragón sobre el recurso que vamos a poner de inconstitucionalidad contra la amnistía. Era por si quería leerlo. De frente y con la seguridad de estar en el lado correcto de la historia. Así se hacen las cosas, con propuestas como la de incluir a los enfermos de él entre los grandes dependientes, que desgraciadamente era rechazada por el resto de partidos. Claro que, por supuestísimo, de esto no informarán los medios de desinformación, que vuelven a salirnos hoy con el franco modín y con más enchufados socialistas, cuyos votantes tienen el nivel justo para no cagarse encima. ¿Y qué le parece lo que está pasando con el PSOE, Begoña Gómez, todo lo que está ocurriendo? Bueno, eso... son bulos. ¿Son bulos? Sí. ¿Hay firmas suyas? ¿Eh? ¿Hay documentos firmados por Begoña Gómez? Bueno, eso es lo que decís vosotros, ¿no? No, no, dicen las firmas que están... ¿Lo estás diciendo tú? No, pero hay firmas suyas, hay documentos con su firma. Ya, vale. ¿Lo de Begoña Gómez qué le parece lo que está pasando? ¿Begoña Gómez quién es? Ni sus propios votantes saben ya qué decir ante el pozo de corrupción infinita que es el PSOE, que se encuentra cada vez más cercado tras la imputación de las dos fiscales que filtraron los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, a pesar de que los votantes del PSOE no lo tienen nada claro, los aficionados de la selección española en Alemania lo tienen clarísimo. No gana para disgustos el golpista de la Moncloa, que para más Inri tiene que soportar hoy otra vez la llegada del presidente argentino y socio de Vox Javier Milei a nuestro país, al que por supuestísimo los golpistas y comunistas como Rufián y Yolanda Díaz no pueden ni ver. A la internacional Macarra, que están conformando en el mundo entero a la ultraderecha al fascismo, a abusones del colegio de toda la vida. A quien está recortando y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país, premiando a un líder político que está conduciendo su país a la pobreza. Y estos son los que después hablan de fango y de burlos, como el que hoy nos presenta el Confidencial. Ayuso corteja Milei y Meloni y coge sitio entre la nueva derecha internacional. Tócate los pies. Ellos sacan el titular y si cuela bien, y si no también, aprovechando la condecoración de Ayuso al mandatario argentino, que por cierto, cenará con otras 300 personas entre las que sí estará Santiago Abascal, pero no Ayuso. Y es que desgraciadamente este movimiento de la presidenta marileña no servirá más que para estafar a incautos, que todavía se crean a esta tipa que no dice la verdad ni al médico. Y hoy venimos también a preguntarle sobre la última decisión que han tenido antes de terminar el curso, que es subir la tarifa del agua desde el canal de Isabel II a todos los madrileños. ¿Cómo justifica usted, señor Ayuso, esta subida de tarifas? Gracias. Pues es difícil responder a una pregunta si se basa en una mentira. Decirle que la tarifa de agua de la Comunidad de Madrid, que va a subir un 5% en Madrid, si se basa en una mentira. Espectacular pillada de la líder de Vox de Madrid, Rocío Monasterio, a la presidenta marileña, a la que volvía a dejar en ridículo, como el que también iba a protagonizar el portavoz del PSOE, Pachi López. Lo que estamos haciendo es pegar un toque de atención, como digo, a los tribunales para decir, oiga, no me vayan por ahí. ¿Qué le parecen las críticas del PP por la sentencia del Tribunal Constitucional rebajando la condena a Madalena Álvarez? Por la demostración, una vez más, de que el PP, cuando no le dan la razón, juega a deslegitimar absolutamente todo. Cuando no le gusta una sentencia, a poner el grito en el cielo, cuando le gusta celebrarla. Así entienden la política los socialistas, que hacían a Yerlen Dakari al nacionalista Recogenueces y Manol Pradales, que torcía el gesto al ver de nuevo en el Parlamento Vasco a la diputada de Vox, a Maya Martínez, pero al que a buen seguro gustarán muchísimo estas declaraciones del diputado del PP, Iñaki Ollarzábal. La inmigración regular y con favorecerla, no, no, y con favorecerla. Y con trabajar para la inclusión y para la integración entre todas las cosas que vienen aquí. Y, ojo, que este era el que decía que Vox no tenía cabida a la comunidad autónoma vasca. Palabras que a buen seguro firmaría también su paisano y compañero en el Partido Azul Borja Semper, al que tras filtrarse esta foto romántica con la comunista Yolanda Díaz, Vox le dedicaba este vídeo. La mujer fatal es la mántiz religiosa europea. Durante este espantoso abrazo, lo único que el macho experimentará será el mordisco letal de la hembra. Al perder la cabeza por una hembra, el macho ayuda a alimentar a sus futuras críos. Pero asombrosamente estando decapitado se apareció mejor, ya que se mantiene activo gracias a un pequeño cerebro situado en la parte posterior de su cuerpo. Y es que no escarmientan en el Partido Azul, ya que ni siquiera cuando el PSOE está intentando laminar a su mayoría en el Senado, renuncian a pactar el Consejo General del Poder Judicial con los socialistas. Masoquismo en esteroides, como el que demuestran también los agricultores murcianos votando al Partido Popular, para que después su consejera de Agricultura diga esto. Que nos diga cómo se va a articular esta ley de restauración de la naturaleza. Nosotros somos partidarios y no es que estemos en contra de esta ley. No esperéis que desinformadores profesionales como Federico Jiménez Losantos os cuente estas cositas, ya que él está centrado en atizar a la portavoz de Vox, Pepa Millán. Nadie sabe muy bien por qué motivo. Que ayer volvió a las andadas Pepa Millán. Pepa Millán, como se decía de los borbones tontos, ni aprende ni olvida. Ese morrito de Soraya maléfica que pones Baby Maclet, pero esquinada. Baby Maclet con un toque maléfica. Y luego algunos se preguntan por qué tenemos al gobierno que tenemos, al que solo hace frente total y frontalmente Vox, como sigue haciendo en Fuenlabrada para que no se abra el centro de Menas. En el que, por cierto, podrían acabar todos estos jovenlandeses que llegaban ayer mismo desde Canarias. Para así enriquecer culturalmente a los madrileños como hacía también este negociista del jamón en un mercadona. ¿Qué están pagando ahora? ¡Están racistas! ¡Están racistas! ¡Están racistas! ¡Están racistas! ¡Están racistas! Te sacan el comodín del racismo como hacen las múltiples carteristas que pululan por la capital de España y apañao. Y ojo, si no te arrodillas rápidamente te llaman ultraderechista, xenófobo o cualquier cosa. De la misma manera que llaman negacionista a cualquiera que ponga en cuestión el clima climático, del que atención informaban de esta manera en televisión espantosa. Y en unas horas dejaremos atrás una primavera que ha sido más cálida de lo habitual y entraremos en un verano que podría ser de los más calurosos de la historia, es la predicción que hace la N. Seguramente no haya habido peor tiempo en una primavera en 10 años, pero ellos la sueltan y si cuela bien y si no tan bien. Como hacen también otros intentando vendernos que la ocupación es un invento de algunos. Invierte en un piso para jubilarse y ahora tiene dos trabajos para mantener a los ocupas. Los medios llevan meses dando cobertura a este caso, pero ¿qué hay detrás de ello? Empezamos aclarando otra vez que ocupación es cuando se entra a vivir en un piso cerrado de un banco, fondo o gran tenedor. Que una familia que lleva años viviendo en tu piso pierda sus trabajos y no puedan pagar el alquiler un tiempo no los convierte en ocupas. Con un par, eso sí, un par que este tipo no tiene para decírselo a la cara a los afectados por los juegos del hambre en materia de vivienda creados por el gobierno socialcomunista. A ver, es una pareja que yo les dejo, cierro el contrato con ellos a través de una inmobiliaria. Es decir, que ha habido un estudio previo, o sea que eran un perfil que en principio no tenía por qué haber pasado esto. Pero pasa, pasa. Sí, pasa y te puedes dar como un canto en los dientes porque has tardado solo 10 meses, que aquí hemos contado casos de 2 y 3 años. 10 meses para desocupar tu casa. Año 2024, siglo XXI, en el que tenemos chalados de todo tipo, comenzando por un profesor de catalán que pide la baja porque sus alumnos le decían que estaban en España y lanzaban vivas a Vox. O tipas como esta que no entiende por qué no puede entrar así a un lugar de culto. Y vinimos a ver las catedrales y esas cosas, bien turistas, y hacen 39 grados. Entonces yo estoy con este topo. No me dejaron entrar a la iglesia. Entonces ella me dice, no, no, así no podés entrar. Gracias.